Según Luis Blandón, el relevo político generacional fue quien motivó y logró importantes cambios dentro del MRS, que incluso los llevó a cambiar el nombre del partido. Viene a todos como partido, como organización, y principalmente pues que venimos otra generación. Prueba de ello es que el MRS es el único partido que ha venido apostando el relevo generacional, y somos coherentes con nuestro discurso. Prueba de ello que es Margarita, la presidenta, ahora es su bien Barahona, que eso no diferencia a las otras organizaciones, pues vuelves a los presidentes o presidentas, que son ya personas adultas, pues llegando a los 70 años. En nuestra directiva nacional también pues tenemos personas menores de 30 años tomando decisiones, y prueba de ello es que logramos el cambio, pues para nosotros es un gran logro porque realmente nos quitamos ese estigma que muchos nos han querido vender. Por ejemplo, a mí pues hay gente que de repente en redes sociales me dice que soy piñateo, cuando yo en los 80 ni siquiera existía. Entonces, no es avergonzarnos porque tampoco la historia no se borra, y yo creo de que Sandino, parte de nuestra historia como nicaragüense, a algunos les gusta, a algunos no, y pues eso ya nosotros no lo vamos a borrar, pero sí pues en el partido empezamos con estos cambios. Indica que en medio de la coyuntura que vive el país apoyan el esclarecimiento de los crímenes cometidos en los últimos años, además del desarme del ejército en un nuevo gobierno. Acabamos de poner una puesta al día en nuestro programa político Construyendo Esperanza, que es el tema con la justicia. Nosotros consideramos que es importante en Nicaragua que el próximo gobierno de transición, en el cual esperamos estar nosotros como organización política, empujar una comisión de la verdad que investigue los crímenes de los últimos 50 años en el país. Porque mientras en el país no se aclaren todas estas dudas, no vamos a lograr conseguir un país en libertad y paz realmente. Y también otro de los puntos muy importantes que aprobamos es de que nosotros proponemos como partido político que el ejército debe desaparecer. Ya Nicaragua no necesita un ejército más en este contexto que nos reprimió, y que todos esos fondos sean destinados a educación y salud principalmente, que el pueblo los necesita. Y también nosotros reafirmamos que nosotros creemos que es importante la reconstrucción de un nuevo país en democracia, con instituciones independientes que no obedezcan a ningún partido u organización. Y sobre todo, vamos a conocer a la ciudadanía que nos comprometemos realmente a ser parte de la construcción de un nuevo país que todos los nicaragüenses queremos. Marcos Medina, Noticias 12.